¡Demonios! No sé. No puedo creer lo que acabamos de pagar por esto. No sé por qué subiste así la apuesta. Esperemos que valga la pena. ¡Demonios! Dios mío, ¿qué es? Yo creo que Carlos es un gran misterio en sí mismo. Modificó y movió todos los esquemas. Lo que es querer enseñar, importa la ilusión del que recibe. Tenía un gran diferencia. Él habla de eso y yo no viví la vida. Tiene razón. ¡Va a encargarlo con nuestro! Tesoros de Garage No puedo creer lo que acabamos de pagar por esto. No sé por qué subiste así la apuesta. Esperemos que valga la pena.